¿Cómo registrarse en Platincoin? En la ventana de registro tiene que completar cuidadosamente cada línea, ingrese su dirección de correo electrónico actual, el apellido y el nombre y luego obtenga una contraseña segura, después de eso tiene que marcar como aceptados todos los términos de uso, para hacerlo simplemente deje palomitas en 4 párrafos correspondientes, después de esto haga clic en el botón registrarme. Si hizo todo bien aparecerá una ventana con la información de que el registro se realizó correctamente, casi ha completado el registro de una cuenta personal y solo tiene que confirmarla, para hacer esto vaya a la dirección de correo que ha especificado durante el registro, en nuestra carta verá un botón brillante confirmar correo electrónico, simplemente haga clic en él y su cuenta se activará con éxito. Felicitaciones por registrarse en Platincoin, ahora puede iniciar sesión en su cuenta con su nombre de usuario y contraseña así como comprar productos y desarrollar su negocio internacional sin ningún tipo de limitaciones. ¡Gracias!